Hola, ¿qué tal amigo? ¿Te detuvieron? ¿Sí? ¿Por qué motivo? Oficiales extortándolos. ¿Cuánto tiempo te tienen aquí? ¿Un rato? Trae una bolsa. ¿Usted no es la unidad competente? No, de aquí a aquí viene. Si no tiene la competencia de infraccionar. Porque usted no porta sus identificaciones como debe, porque usted no atiende los protocolos de su policía como el oficial. Sí lo está haciendo y teniendo. Usted no porta ni los nombres. Para mí es un ciudadano. ¿Por qué? Porque no. El artículo 42 de la Ley General de Seguridad Pública determina que tienes que tener el lock y aparte tu nombre. Portar tu nombre. No lo cuentas. Yo estoy grabando y agrediéndome igual los oficiales aquí del municipio de Tlalnepantla. ¿De qué forma se está agrediendo? Es tu teléfono personal, personal, personal. Y así es la forma de... Pero yo soy un ciudadano. Usted es un servidor público. Está para servir. No para servirse. Hagan bien las cosas, de verdad. Ya estamos cansados de tantas extorsiones. Esto se presta... Esto se presta para una extorsión. Pues entonces, toda vez que no son la unidad competente para infraccionar, el ciudadano puede seguir su trayecto. Ah, sí. Ya le dije que se puede retirar. Ok, buenísimo. Hermano, sigue tu camino, disfruta México y no te dejes extorsionar. Adelante. Disfruta Tlalnepantla. Oye, ¿cómo que allá adelante lo vas a agarrar? Oye, amigo, te paso mi número a tus órdenes. A tus órdenes. Disfruta tus calles. Y una vez más, ayudando al ciudadano y pues evitando extorsiones del oficial M. Jiménez F. Se prestó para una extorsión, ¿sí o no? ¿Sí? Se prestó para una extorsión. Y el ciudadano ya está cansado y denuncia. Y para mí es indignante que todos los días presencie este tipo de cosas. Y tú no estás cortando la bandera de México con lealtad, con honor y con compromiso a su país. No sé cómo le pueden dar estas insignias a esta persona que no se las merece. Trae placas particulares, la unidad de policía. Así se conducen estos elementos. Que tú estás para servirnos. Servirnos. No para servirse del pueblo. Que estamos cansados. Hagan bien su trabajo. Es todo. Hagan bien su trabajo. Es diferente de hablar con padres. Hagan bien su trabajo. Hagan bien su trabajo. Eso sí está bien. Eso sí está bien. Más no chamba. Hagan bien su trabajo. Estaban extorsionando aquí un brother. Allá un relajo y los oficiales aquí extorsionando. Chamba es la que tú haces. A la orden, carnal. No, no, no. Aquí te tuvieron uno de placas de Hidalgo. Sí, te vas a subirme a la orden. No, no, no. Y a tus órdenes, R.U. Abogado. Vamos a subirle. Es indignante el actuar de estos elementos. Es indignante presenciar y vivir tanto abuso.